Dios, gloria al Señor, amén, vamos a seguir alabando al Señor, a eso hemos venido a este lugar, aleluya y algo que me llamó la atención que decía la hermana hay que darle gracias al Señor, a veces venimos y decimos señores, todo lo otro, pero no nos dedicamos a adorar, amén, nos dedicamos a pedirle, a pedirle pero hay que darle un tiempo, amén, y un tiempo genuino en el que el Señor pueda recibir esa alabanza, aleluya Gloria al Señor Cristo vive, aleluya Cuando Jehová hiciera volver, la cautividad deseó Cuando Jehová quisiera volver, la cautividad deseó Seremos como los que sueñan, nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Y dirá, que ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová Estaremos como los que sueñan, nuestra lengua de alabanza Estaremos como los que sueñan, nuestra lengua de alabanza Seremos como los que sueñan, nuestra lengua de alabanza Y dirán que ha hecho Jehová, grandes cosas que ha hecho Jehová, grandes cosas que ha hecho Jehová, estaremos alegres. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es el signo de alabar a mi corazón, hoy santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es el signo de alabar a mi corazón, hoy santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es el signo de alabar a mi corazón, hoy santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo celebraré, cantaré, cantaré, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré, cantaré un nuevo canto. Alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder. alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder alabaré a Jehová porque él ha vencido con poder que como Jehová llegó su poder para Dios que como Jehová llegó su poder maravilló hoy a la nación de un progreso se entrará cuando vea su rodillo que lo grabará, los paseros estarán y dirán que como Jehová oh 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 Señor, con todas las fuerzas, porque en la santidad, oh, 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 santidad. Señor, con todas las fuerzas, porque en la santidad, oh, santidad, oh, santidad, oh, santidad, oh, santidad, oh, santidad, oh, santidad. Señor, con todas las fuerzas, porque en la santidad, oh, 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 santidad Cuando el Señor quiere volver la cautividad, tenemos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios en alabanza, estos sentirán las naciones, grandes cosas para esto es el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me gozaré, me alejaré y cantaré al Señor. Pues ha llevado todo mi dolor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todo mi dolor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todo mi dolor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío. Pues ha llevado todo mi dolor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bendito es que viene el nombre del Señor Con todas las fuerzas nos dicen a vos ¡Osamá! 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 Bendito es que viene en el nombre de Dios Con todas las fuerzas nos dicen a vos ¡Osamá! 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 Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, aleluya, este su dueño para los pasos de Dios, me ha hecho líder. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío, 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 De gozar, de gozar, de gozar, de gozar, de gozar, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi boca llenara de brindar, mis labios y alabastas, el consenso 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 y alabastas, Me ha hecho libre, me he gozado, me he gozado, me he gozado en mi hogar, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre, me he gozado, me he gozado, me he gozado, me he gozado, me he gozado en mi hogar. Pues se ha llevado todo mi dolor Y ha hecho tu bien